La Asociación de Mujeres por la Dignidad y la Vida presentó los resultados de su monitoreo de medios en el que destacan los avances y puntos negativos que a nivel mediático se tienen en cuanto al respeto y dignificación de la mujer. A juicio de las dignas hay puntos muy positivos que no pueden ser obviados, a comparación de años atrás en que no se daba el lugar correspondiente a las mujeres. Es un problema de nación y que hay que entrarle seriamente y que esto se traduzca, además de las leyes aprobadas, que se traduzca en presupuesto, se traduzca en un compromiso real más que discursivo. Para esta asociación también hay puntos que superar e instituciones que deben sensibilizarse más con la situación. Falta de seriedad y de responsabilidad de instituciones como la Policía Nacional Civil, precisamente porque los periodistas y las periodistas no tienen datos para complementar las notas como deben de ser. Falta de compromiso de la Fiscalía en la investigación, falta de compromiso de los jueces y de las juezas en estudiar la ley, en aplicar los términos que deben ser. Al final, reflexionan sobre temas de violencia de género que si bien registran, según sus cifras, una disminución en los feminicidios, también hay aumento en otros casos que son preocupantes. El tema de la privación de libertad y el rapto de mujeres es un fenómeno que está como saliendo más a luz. Eso y eso es que estamos hablando de aquello que se conoce y de aquello que la prensa da cobertura, ¿verdad? Sí hay una tendencia a bajar de los feminicidios. Otro de los puntos que destacan es la importancia de campañas de sensibilización hacia la población a fin de avanzar en lo que a respeto de los derechos de la mujer tiene conveniencia.